Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Rodrigo Sanz desde Mar del Plata. Aquí estoy visitando un departamento en planta baja, al fondo. Este PH se restauró todo el acceso, las paredes, la iluminación. Este se vendió y tenemos este otro departamento de dos ambientes en planta baja, reciclado. Living con cocción incorporada. Baño en calacata, pisos de cerámico. Extractor de olores y el dormitorio con los pisos pulidos. No se llevaba a hidrolaquear ni plastificar. Calefactor de tiro balanceado instalado, el placar. Y el patio de uso propio. Un lindo departamento de dos ambientes aquí en la avenida Colón a 4.300. Ideal vivienda permanente. Es un PH sin gastos. Y ahí vamos para la calle.